De lujo, es una de las figuras más reconocidas y populares de la cocina argentina. Vaya a donde vaya, siempre es furor. Tiene una larga carrera televisiva, tiene tres libros y su propio restaurante. Pero cuidado, cocineros, porque también tiene muchísima experiencia como jurado y es conocida por ser muy, muy, muy hiper exigente. Viene a comer, divertirse y evaluar, Narda Lepe. Hola, hola hermosa. ¿Cómo les va? Muy bien, pero súper felices de tenerte acá con nosotros. Vine, muy bien. Sí, nos encanta. Recién decía Kari, súper exigente, te hemos visto, pero hoy venís con esa misma metodología, ¿a pleno o más relajada? No, primero más relajados todos. Ahí está, sí, tranquila. Estamos a la tarde, estamos algo para pasarla bien, todo esto es para... Yo creo que todo el mundo que hace esto en el fondo es para que la gente en su casa cocine más. Es verdad. Y creo que es lo que pasa cuando todos ellos se los ve y los platos y ellos prueban y decís, dame un pedacito de... Claro. Queremos probar. Pasando la receta le decíamos el viernes. Exactamente. Bueno, muy bien. Vas a ser de jurado. Adelante, vaya. Tenés mucha experiencia. Como jurado vas a estar junto a Feli y a Cris, que están felices de que estés con nosotros hoy. Hola, Narda. ¿Tenés una hijita, Narda? Tengo una hijita de siete. Leía, de siete. ¿Siete años? Sí, señor. ¿Qué le cocinás a tu hija? No, come de todo. ¿La acostumbraste a comer de todo? Come de todo. Tiene momentos en que otras cosas... Por ejemplo, ahora hace mucho que no come pescado, no come de mar. Pero antes comía, va así, va y vuelve. Bueno, porque tienen como etapas los chicos. No dejar de probar. Eso es lo que hay que hacer. No dejar de probar. Bueno, viajó por todo el mundo. Conoce de cocina de todos lados. Así que la nena tiene la posibilidad de comer...